Muy buenas mi gente en Cuba, si después de ver este tutorial te queda alguna duda, quieres saber algo, quieres que te expliquemos algún fenómeno tecnológico a nivel mundial o aquí en Cuba, no te olvides de contactarnos en nuestras redes sociales usando el hashtag BacheDudas en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en Facebook, donde sea, hashtag BacheDudas, ahí vamos a estar escuchándote y te vamos a responder en próximos videos todas tus dudas. Chao, chao, cuídense. Chao.